Bueno, nosotros venimos ya trabajando en el Cantón de Atacunga en base al cronograma de actividades que fue ya enviado por la Federación Provincial. En ese sentido, nosotros empezamos ya las actividades, hoy justamente estamos en la etapa de inscripción de la disciplina de futsal masculino, en donde están inscribiéndose las ligas de lo que han comprometido su participación. Todas las ligas, espero que así sea y la próxima semana estaríamos ya arrancando con este campeonato. ¿Cuántas ligas se aspira que participen del torneo? Bueno, de acuerdo a lo que están inscritas y así se habló en la semana anterior que tuvimos la asamblea, pues las 14 ligas que son filiales a FEDELIVAPAL han comprometido su participación, hoy están inscribiéndose, están inscritas ya 6 ligas, han enviado de igual manera ya la información para el registro de los deportistas, entonces aspiro a que estén participando todas las ligas y eso hará que busquemos escenarios deportivos para poder desarrollar el campeonato, tomando en consideración que de acuerdo al número de participantes necesitaremos mínimo dos escenarios, ya tenemos el ofrecimiento de una liga, que es Liga La Merced, en donde nos ha facilitado ya el escenario y en el congresillo técnico que es el próximo día jueves, estaríamos pues ya definiendo en qué escenarios deportivos vamos a realizar este campeonato. ¿Se mantiene el sistema de fichaje que siempre ha sido polémico y siempre se ha buscado que esto transparente mucho más el tema de la participación de los deportistas? Ese es el objetivo justamente y así es lo que se resolvió y se volvió a ratificar la semana pasada en la asamblea, en donde todas las ligas que son filiales a nuestra federación tienen plazo de presentar la documentación de los campeonatos internos hasta el 14 de febrero para que se suba al sistema de fichaje de la provincial y en ese sentido todos puedan estar registrados en los equipos a los cuales vienen participando y de esa forma pues de transparentar la participación de los deportistas en cada uno de los equipos de las ligas y de igual manera en los cantones, entonces de esa forma esperamos ya regular porque cada cantón tiene que subir al sistema de fichaje de la provincial a todos sus deportistas y de esa forma tener ya un registro actualizado.